Pasamos al jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, quien afirmó que hace mucho tiempo que debió estar aprobada la ley de reforma policial. Claudia Rodríguez está en directo y nos tiene detalles. Adelante. Así es, cabe recordar que ayer el vicepresidente ejecutivo de FIJUS pidió al presidente de la Cámara de Diputados a que cuanto antes convoque para conocer la reforma policial debido a que ya hay consenso. Y señaló que con esto se terminarían algunas malas prácticas dentro de la institución. Este viernes el jefe policial Nelson Peguero Paredes señaló que la pieza debió de haber sido aprobada hace tiempo. Es una necesidad para nosotros porque va a contribuir a nosotros poder transformar la estructura organizacional de la policía y convertir la policía en una policía moderna. Peguero Paredes habló durante la graduación de 290 miembros formados en los primeros cuatro meses de este año dentro del plan de cooperación triangular Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Por el momento son los detalles que tengo. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Clave. Muy buenas tardes.